Simpatizantes de Álvaro Novoa presionan en el exterior del Consejo Nacional Electoral para conseguir la inscripción de su candidatura a la presidencia por el movimiento Justicia Social. Nuevamente China suspende la importación de camarón de una empresa ecuatoriana. Aseguran que encontraron restos de coronavirus en el empaquetado de los productos congelados. Ya fueron exhumados 18 cuerpos de un cementerio de Daule. Familiares de las víctimas del coronavirus que desaparecieron de los hospitales públicos piden que se aceleren las investigaciones. Un adolescente de 16 años que estaba desaparecido desde el sábado 21 de noviembre fue encontrado sin vida. El cuerpo del menor estaba flotando a la altura de la playita del Guasmo, al sur de Guayaquil. ¡Gracias!